¡Suscríbete al canal! Asuntos de corrupción de uno de los hijos del presidente, escandalizados por las miles de reformas que ya se empiezan a ver en los bolsillos de los colombianos, los impuestos, las trabas para los trabajos, lo que va a pasar con las pensiones, lo que va a pasar con la salud. Hay muchos motivos para preocuparse ahora en Colombia, pero yo creo que hay que hacer una reflexión y le digo a mí genuinamente me asombra que haya gente que esté diciendo ¿por qué está pasando todo esto? Yo no me esperaba todo esto tan rápido. ¿No se esperaban todo eso tan rápido? ¿Qué se esperaban de un guerrillero? ¿Qué esperaban de un hombre que durante toda su vida ha validado la violencia como método para conseguir sus objetivos? ¿Qué esperaban de un hombre que durante años lo que fue fue el brazo político de las guerrillas? ¿Qué esperaban de un extremo socialista? Si es que el socialismo es la ideología que más muertes ha causado en el mundo entero, más de 100 millones de muertos y este señor es un extremo de esa ideología. ¿Qué esperaban? Es la pregunta. Y sobre eso pues muchas reflexiones. Una de ellas es esa idea que les vendieron a muchos del cambio. Muchos que no eran de izquierda. Hay muchos que ni siquiera sabían que era el socialismo o ni siquiera saben que es el socialismo. Pero se cansaron y dijeron este país no está bien. ¿Qué tal si probamos eso de el cambio? Y el cambio por el cambio no es bueno. No es cierto que cualquier cambio sea bueno. Usted no puede dejar su trabajo tirado porque tiene algunos problemas e irse como loco a vivir la vida y a experimentar. Que se va a tirar su vida. Lo mismo pasa con la política. Y menos si el cambio es un violento que fue guerrillero extremo socialista. Quienes aún están despertando de esta pesadilla. Primero a cuidar sus finanzas, su patrimonio y segundo a intentar ver qué se puede hacer por el país.